A los 40 años es cuando uno tiene que tomar la decisión si se quiere operar o no. Y empezar a operarse de a poquito. Yo tomé la decisión de que no. No, perfecto. Prefiero no. Porque después si te querés operar ahora tenés que hacerte como una mariposa. No, tendrás que hacerse un nudo marinero. Y después te haces una valija. No decís los 40, yo también. Yo estoy 47, ya no. Bueno, no sé. Yo creo que está bueno eso. A los 40 empezar y no todo junto, tipo ventilador. Como que no sepa, ¿qué te hiciste? Claro, no, nada. Como que muy de a poquito. Pero después ya cuando se te, para mí, cuando se te vencieron los 40, 42, ya después, no, no, no. O sea, y aparte, ¿sabés qué? Yo tengo como la sensación de que las cirugías no agregan belleza, todo lo contrario. Siento que las cirugías quitan la belleza de los hombres también. Pero en las mujeres, que es lo que se ve más frecuentemente, siento que las mujeres que tienen muchas cirugías no son tan lindas. Prefiero una señora con su cara normal y, bueno, y con el paso del tiempo en su cara, que una persona muy tuneada o aparentemente no tiene arrugas, pero tiene como una mirada que no es la de ella. Yo, que me parezco bastante a mi mamá, mi mamá ya está en el cielo, y siento que si me hubiese, por eso tomé la decisión, un poco también, porque si me hubiese operado, a lo mejor la perdí a mi mamá. Claro. Yo me veo en el espejo y la veo a Marta Di Paula, mi mamá, y no quisiera no verla más. Si yo me la saco de mi cara, ¿entendés?